El mundo no puede ser mi hogar El mundo no puede ser mi hogar Yo tengo un nuevo hogar en el cielo Con Jesús, mi salvador Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, gloria a Dios Jesucristo pronto viene A su iglesia a levantar Aleluya, Aleluya Aleluya, gloria a Dios Jesucristo pronto viene A su iglesia a levantar Prepárate mi hermano Porque el Señor pronto vendrá por su iglesia Aleluya, gloria a Dios Ahí ya no habrá tristeza Ahí ya no habrá dolor Ahí yo cantaré Soy feliz con mi Jesús Gracias Señor Aleluya, aleluya Aleluya, gloria a Dios Jesucristo pronto viene A su iglesia levantar Aleluya, aleluya Aleluya, gloria a Dios Jesucristo pronto viene A su iglesia levantar Ven Señor Jesús Tu pueblo te está esperando A su iglesia levantar A su iglesia levantar A su iglesia levantar Gracias.